¡Obey, obey, obey! ¡Dos camionos! ¡Dos pasados y vengan a Satoche! ¡Se titula! ¡Una palomita! ¡Dice! ¡Ay, ay, bailamos! ¡Y todos, todos, todos a bailar! ¡Vaya! ¡Con la potencia de una cumbia! ¡Y una vez más! ¡Sento el favor! ¡Una potencia de una cumbia! ¡De un rumbo pacao! ¡Vaya! ¡Malicones! ¡Dice! ¡Una palomita! ¡Yo recorré esta mazolita! ¡No me tiraba de un poco cerrado con veridad! ¡Y el niño conmigo y el niño conmigo! ¡Eso es su herida! ¡No me encontró nada! ¡Yo quería ver la boquita! ¡Y conmigo! ¡Eso es la luchita! ¡Que por otro grito! ¡Eso es su herida! ¡Y ese río! ¡Eso es su herida! ¡Vaya! ¡Y ese río! ¡Eso es su herida! ¡Eso es su herida! ¡Eso es su herida! En la estrella con mi camioneta Y yo mi hijo, mi amor Mi bono, mi bono, se fue 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 Mi bono, mi bono, mi bono, se fue 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 San Juan, se fue Se fue Mi bono, se fue Se fue Se fue Se fue Y Se fue 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 Se fue